Acompáñennos por favor en todas las plataformas de Boombox aquí en Calamares en su tinta. Vamos a estar hablando de los orígenes del nazismo, cómo se fue fraguando ese horror y vamos a hablar de cuatro libros raros y curiosos en los que queda documentada esa dictadura espantosa. Son unos libros magistrales y aquí estaremos hablando de ellos en Calamares en su tinta.